En especial para mí fue el número uno y dice así ¿Cuánto número uno? Puro cebollazo aquí, adelante Cada vez que veo salir el sol como hoy Nada más puedo pensar en ti, amor La distancia no es razón para dejar La esperanza de algún día volverte a besar Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír y hasta mi forma de llorar Solo tú sabes a dónde voy Solo tú sabes muy bien quién soy Cuando al fin se llegue el día y te vuelva a ver No te dejaré pa' que más podría enloquecer Nadie de este mundo tendría su razón de ser Sin tu amor yo nunca hubiera podido conocer Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír y hasta mi forma de llorar Solo tú sabes muy bien quién soy Solo tú sabes muy bien quién soy Solo tú, solo tú Muchas gracias David Aquí siempre he dicho Y Cecilia Estarás de acuerdo que la música Y la música en vivo De verdad Te pega en el corazón En el alma Y en la piel Y en la piel